Hola, tenemos noticias importantes para usted. Aquí estamos con Función Pública en un minuto. El Gobierno Nacional y las centrales obreras acordaron un incremento salarial del 6,75% para la vigencia de este año. Logramos un acuerdo fundamental que beneficia a los más de 1.200.000 empleados públicos. Se acordó que el incremento salarial para todos ellos será de un punto por encima de la inflación para el año 2017, es decir, este año, y lo mismo para el año entrante. El Gobierno Nacional expidió una serie de decretos que hacen efectivo el incremento salarial. La segunda fase de negociación con el sector público se extendió por siete días más. La metodología acordada para avanzar con rapidez y eficacia es trabajar por comisiones enfocadas en los temas pendientes. Ahora también me puedes tener en tu celular o tableta. Lanzamos la aplicación EVA Función Pública, una herramienta que integra chat, equipos transversales, normativa, red de servidores públicos y acceso al portal de la entidad. Así que estamos orgullosos y felices de presentarles la nueva aplicación de EVA. Los invitamos a descargarlos en sus celulares y esta es una forma de acercarnos a nuestros grupos de valor y brindarles un espacio de participación. La nueva app cumple además con los estándares de accesibilidad, pues el chat permite atender a las personas con discapacidad visual a través de audios de reconocimiento y síntesis de voz. Pueden postular experiencias para el Premio Nacional de Alta Gerencia 2017 hasta el próximo 15 de septiembre. Para mayor información sobre este y otros de nuestros temas consulten nuestra página web. Los invitamos también a que nos sigan en nuestras redes sociales. Estamos orgullosos de ser servidores públicos.